El apóstol Pablo animó a los cristianos de Roma a hacer tres cosas que los ayudarían a permanecer fieles en medio de la persecución y otros problemas. Alégrense por la esperanza. Aguanten cuando tengan dificultades. Perseveren en la oración. Romanos 12.12 ¿Nos hemos puesto a pensar en cómo se han cumplido ya en nuestro caso algunas promesas de la palabra de Dios? Por ejemplo, Jesús prometió que su Padre nos daría lo necesario para vivir. Mateo 6.32 y 33 Jesús también dijo que Jehová nos dará Espíritu Santo si se lo pedimos. Lucas 11.13 Jehová ha cumplido estas promesas. Y lo más probable es que nos vengan a la mente otras promesas que Él ha cumplido en nuestro caso, como la de perdonarnos, la de consolarnos y la de darnos alimento espiritual. Si meditamos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, se fortalecerá nuestra esperanza en lo que Él hará en el futuro. Estamos seguros de que Jehová cumplirá sus promesas. Como dijo un salmista, feliz quien pone su esperanza en Jehová su Dios, que siempre es fiel. Salmos 146.5 y 6 ¿Qué esperanza da la Biblia? La Biblia explica por qué hay tantos problemas en el mundo, y además nos da la buena noticia de que estos problemas son temporales y pronto desaparecerán. Las promesas de la Biblia pueden darle a usted un futuro y una esperanza. Esas promesas nos ayudan ahora a sobrellevar los problemas y a tener una actitud positiva.